Reporte Cien e investigador Ricardo Burs fue candidato a la gubernatura del estado es empresario, fue presidente municipal de Cajeme y amigo personal de Abel Murrieta y le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Ricardo Burs, ¿cómo está? Buenos días ¿Cómo? Buenos días Gracias por tomar la llamada Ricardo Burs. A un año ¿en qué estatus tiene el caso de Abel Murrieta? Ricardo Pues pareciera ser que me lo olvido Sí ¿en el olvido? Pareciera ser que no lo olvido porque pues no hay resultados Abel tenía una debía decir que los asesinatos y los crímenes se resuelven en las primeras horas de otra forma se convierte muy complicado y su escuela Abel en las policías investigadoras decía que que hay que resolverlo lo antes posible y de aquí a un año de distancia pues no se ve nada no se ve nada claro Sí Dice la Fiscal General de Justicia ayer le preguntaron en la conferencia de prensa que hay avances en las investigaciones ¿Usted conoce de avances? ¿La familia conoce de avances? ¿Ha tenido acceso la familia a avances en las investigaciones? No de ninguna manera desde al día siguiente de el día del sepello de Abel en la noche estuvo la fiscal junto con la gobernadora en mi casa y después estuvimos en casa de la familia de Abel donde dijo que no se podía dar información que confiáramos que no se podía dar información por la secrecía que esto corresponde y Abel lo entendía perfectamente bien pero pero avances no creo que no se deben de dar avances sin embargo por resultados sí se deberían de dar y ya deberíamos de tener resultados ¿La familia tuvo acceso a las líneas de investigación? No ¿Tampoco? No tampoco hasta donde yo sé yo no hablo por la familia yo hablo por mí pero estoy en comunicación constante con ellos y no me han dicho nada de de eso Sí es decir desde hace un año en los primeros las primeras semanas si hubo contacto de parte de la Fiscalía con con usted y con la familia pero después de de ese mes ya no ha habido contacto Hubo contacto el primer día yo llegué de Agopieta directo el día 13 en la tarde en la noche directo a la Fiscalía y ahí cambiamos algunas cosas y el día siguiente cuando después de que vamos a ver ahí estuvieron la Fiscal y la Gobernadora y fue lo único que dijeron porque no dieron avance dijeron que la información ya van a manejar con secrecía por importancia porque así eran las condiciones pero que iban a dar resultados y hasta la fecha no dan resultados hubo una situación absurda verdaderamente cuando yo estuve en la Fiscalía hablaban de un sueño asesino el dato resultó que eran dos los calibres eran diferentes yo me conté con el equipo que estaba con Abel en el momento que lo ejecutaron el equipo de campaña me conté con dos 19 muchachos y muchachos que andaban con él y ellos daban versiones muy claras donde donde Rodolfo resultó efectivamente que eran dos quienes dispararon ¿no? si y Abel tenía la teoría que la compartía que la compartía de la Fiscalía de ahí mismo la instalación de la Fiscalía en Cajem donde decía Manolo Barrios que había sido un calibre 40 y una 45 y yo le dije a Abel Manolo a Abel tenía la teoría de que cuando alguien se estaba con una calibre 40 era un mensaje especial y el fiscal no me dijo era un calibre 45 al día siguiente ya dijeron que se habían sido dos armas pero los muchachos que estaban ahí gente muchachos de menor de 30 25 años ya distinguían dos diferentes armas sí aunque con ello hay cámaras por todos lados ahí no se han dado a conocer hay negocios a los que nunca les pidieron sus cámaras ¿verdad? sí es por cobardía que no se quiere resolver esto sí estamos teniendo problemas con la señal Ricardo parece que se nos va y se viene el volumen o sea si se entiende pero está fallando el volumen está con manos libres no estoy con el teléfono normal sí ah bueno entonces vamos a vamos a continuar la conversación Ricardo Manolo Barrios ya no está en la Fiscalía General de Justicia él era el responsable en investigación pues él era el director de los investigadores ¿verdad? la policía no sé que no sé que le haya ya estaba jubilado Manolo pero pero pues sale ahora de la corporación ¿verdad? sí sí ¿qué qué líneas de investigación considera usted que la Fiscalía General de Justicia debe debe haber indagado o debe de indagar si es que no lo ha hecho pues todo el ejemplo que podría afectar a ver si hubiera llegado a la presidencia municipal sí ahora él iba a limpiar la corporación como lo había hecho antes y ahora que está tan indiscuido el crimen en las corporaciones pues le tienen miedo ¿no? sí sí el caso de Babispe tendrá relación en este asesinato es decir él representaba legalmente a las víctimas de Babispe y a la familia LeBarón ¿estará vinculado también con este ¿podría estar vinculado con este caso? pudiera ser en lo particular yo no lo considero sí pero yo no soy investigador sí ¿por qué la fiscal dice que es un caso complicado? porque no quieren porque no la quiere hacer la frente sí porque no quieren porque no se atreven o sea si saben qué pasó pero no se atreven yo creo que sí sí porque no se atreven a dar con los delincuentes porque quién sabe en qué nivel estén metidos quién sabe qué amenazas qué capacidad de amenazas tengan a otros y no todos los funcionarios tienen el valor que Abel tenía sí es de voluntad política esto ¿tiene algo que ver Alfonso Durazo en esto en que se resuelva o no se resuelva un caso? tiene que ver por supuesto exigir a la fiscalía que lo resuelva sí yo confío en que el gobernador Durazo haga lo concerniente la gobernadora la hoy cónsul en Barcelona prácticamente me juró junto con la fiscal que permanece que iban a dar con los responsables de esto con los autores materiales e intelectuales pero pues no no han hecho no han hecho nada sí hubo un video inclusive de la fiscal general de justicia Claudi Indira Contreras aseverando que sentía un compromiso moral ético de resolver el caso porque pues prácticamente le dijo que era su mentor Abel Murrieta a mí me lo dijo sí si esto me hubiera pasado a mí Abel diera sin lugar a dudas con los asesinos sí y con todos los responsables ahora estoy obligada yo a hacerlo pero hay hay mucha diferencia entre entre Abel y la hoy fiscal a un año nada se ha movido entonces hasta donde yo sé no yo estoy muy decepcionado de del desempeño de la fiscalía y si esto estamos viviendo con un personaje como Abel que Abel siempre anteponía a primero decía si yo quiero que mis elementos ven con resultados cuando hay un atentado contra mis elementos yo voy a actuar con todo y a darles y que sienten el respaldo de que no están solos y así lo demostró con los asesinos del comandante Pavón con una comandante que estuvo aquí en Obregón y que balasearon afuera de su casa no la mataron pero pero la desfiguraron y dio con todo siempre la corporación tiene que sentir que yo estoy atrás de ellos que yo estoy junto con ellos que yo los voy a y yo voy a resolver que no voy a permitir que alguien atente impunemente contra un miembro de la corporación Ricardo Burza algo que desea agregar que es una situación sumamente lamentable perdimos a un gran sonorense y que no le han dado el valor a a su vida a la vida que perdió a la entrega que él tuvo para para Sonora y que tenía mucho más pantalones que quienes ahora están ocupando el cargo gracias Ricardo Burza empresario por tomar esta llamada ya está muy bien hasta pronto reporte 100 100 100 100